¿Sabes qué es la expresión oral? ¿Crees que la respuesta se limita solo al habla? ¿Alguna vez te has preguntado si tienes un buen manejo de esta? La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad. En otras palabras, es la forma de expresarse sin barreras, lo que se piensa con claridad sin excederse ni afectar a terceras personas. La expresión oral es una de las estrellas lingüísticas que tenemos los seres humanos para comunicarnos junto con la expresión escrita y la expresión gestual, constituye el código de conjuntos únicos y exclusivos de nuestra especie llamado lenguaje, que nos permite entendernos y vivir en sociedad. Su desarrollo es la interacción de uno a uno o la exposición hacia públicos específicos, como en discursos, sermones, etcétera, y se distingue de la comunicación escrita en varios elementos fundamentales, como la presencia de interlocutores involucrados o la duración del acto comunicativo en el tiempo. La expresión oral incluye una serie de técnicas que requieren habilidades físicas y cognitivas a nivel biológico. Es necesario el buen funcionamiento de las cuerdas vocales, la lengua, la boca y el sistema respiratorio que nos provee de aire necesario para poder emitir sonido. El aprendizaje del lenguaje viene dado además por el aprendizaje de lectura y escritura, así como también en una etapa posterior por la comprensión del significado de estas palabras para darles un uso correcto y con sentido. Todo esto nos da como resultado un complejo proceso que se inicia prácticamente desde el nacimiento y que se va perfeccionando con los años. Si bien todos los seres humanos saben hablar, no todos lo hacen con el mismo nivel de destreza o complejidad. Es por eso que para tener un mejor desempeño de la expresión oral, estudiaremos las cualidades que ésta posee. Ahora bien, hablaremos sobre las cualidades de la expresión oral. A decir verdad, tenemos 16 cualidades, por lo que empezaremos con estas 5. Estas son autodominio, organización de las ideas, proyección de las emociones, dicción y fluidez. Empezando por el autodominio, este significa formar un carácter capaz de dominar la comunidad y los impulsos de la propia forma del ser. Por su parte, la organización de las ideas se refiere a compartir un estado de ánimo coherente con el mensaje que se transmite y genera una empatía para convencer, sensibilizar o persuadir un auditorio. En lo que respecta al número 4 y 5, tenemos la dicción y la fluidez. La primera es la forma correcta de emplear las palabras para construir la oración, pronunciándolas de una manera clara e entendible, mientras que la fluidez es utilizar las palabras de manera espontánea, natural y continua, y viene dada en tres áreas. Para crear ideas, área creativa, para producir y expresar y relacionar palabras, área lingüística, y por último, para conocer el significado de las palabras conocida como área semática. Quiero mencionar que el proceso de la fluidez se puede ver afectado si las áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje están relacionadas de esta misma manera, las alteraciones de la voz también pueden afectar la fluidez verbal. Las siguientes cinco cualidades corresponden al ritmo, coherencia, sencillez, claridad y concisión. El ritmo es la armonía y acentuación grata y carinciosa del lenguaje. El flujo del movimiento controlado o medido, sonoro o visual, producido por la ordenación de diferentes elementos del medio. La coherencia es expresar organizadamente las ideas o pensamientos en cadena, unidos por un hilo conductor lógico. Esta está estrechamente relacionada con la cohesión, difiriendo que este es un proceso macro textual y la cohesión es micro textual. Por otro lado, la sencillez es la supresión de adornos, refinamientos y artificios que dificultan la comprensión. La claridad de la concesión. Estos elementos se encuentran estrechamente relacionados. La claridad es expresada en forma objetiva, conceptos, ideas, pensamientos, mientras que la concisión es la expresión de los conceptos con la menor cantidad de palabras y la mayor exactitud. De una manera más coloquial, el significado de esas cualidades es ir directo al grano y sin rodeos. Las siguientes cualidades corresponden al volumen, tono, modulación, expresión corporal y gesticular, conocimiento del auditorio y empleo del vocabulario. El volumen, el tono y la modulación. Estos elementos guardan semejanzas entre sí, ya que tienen implicación en la expresión directa del habla y a menudo suelen sonar como conceptos ambigos. No obstante, el volumen es la mayor o menor intensidad que una blanda imprime en su voz al transmitir un mensaje ante un auditorio. Está regulado por los órganos de la formación y puede ser alto, bajo o medio. Por otro lado, es la forma o fuerza que se le dan. A las palabras para expresar lo que se desea, mientras que la medición es el proceso de colocar la información contenida en una señal generalmente de baja frecuencia sobre una de alta frecuencia. Por último, nos encontramos con la expresión gesticular, corporal, el conocimiento del auditorio y el vocabulario. La expresión gesticular y corporal refiere al conjunto de posturas, gesticulaciones faciales y movimientos que transmiten la información sin uso de palabras. El conocimiento del auditorio significa tener un perfil, saber a qué tipo de personas estamos intentando llegar. Esto nos permite elegir los materiales audiovisuales con los que se debe complementar y, por último, el empleado del vocabulario adecuado. Esto es, seleccionar aquellas palabras que expresen claramente el contenido de nuestros mensajes y que a la vez sean entendidas por los receptores, considerando el grado cultural, social y psicológico que ellos poseen. Algunas características adicionales de la expresión oral son que es de carácter efímero, es decir, algo que se dé en el momento tiende a la diversidad, ya que ésta refleja mucho más cosas que los modismos, las emociones e incluso la procedencia del emisor. De esta misma manera, tiende a la improvisación, ya que es más espontánea y menos planificada que la escrita, y por último, permite la duda y la rectificación, ya que uno puede arrepentirse de lo que dice, interrumpir la oración e explicar mejor. Eso es debido a que lo que callamos se queda en el pensamiento. En cambio, la escritura no tiene mancha atrás una vez que se lee. Conclusión. Conocer las cualidades de la expresión oral nos da un conocimiento más amplio acerca de la comunicación y de lenguaje, además de que nos ayuda a mejorar nuestro dominio de la misma para tener una comunicación más clara y objetiva.